Nice film, I like that Abran paso, llego el español, llena el vaso con ese licor Los latinos me dicen, pero que pasa tío, yo respondo que lo que como tu tabro Fuego, 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 como quema Fuego, 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 hoy te va a hacer falta mi manguera Fuego, 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 como quema Fuego, 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 hoy te va a hacer falta mi manguera Vas a roncar de BM y platica, mi amiga está convenciendo a tu chica De que te deje ya y que se venga al menacer a tu dinero, no va a agrandar tu mini bicho Te ubicas, tú cómprale las prendas, siento que no aprendas La sasquita se abrirá de piernas, si yo se lo pido, aunque a ti te diga, somos solo amigos Alguiente su pose, se siente su roce, duplica su dos y en cada sesión Quema como carbón, se siente la acción, que rico se siente en mi habitación Repite, no frena, al diente morena Quema como candela, tu acento español Me pide que guay y que no tenga pena Que el jebo de ella tiene problemas precoces Fuego, 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 como quema Fuego, 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 hoy te va a hacer falta mi manguera Fuego, 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 como quema Fuego, 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 hoy te va a hacer falta mi manguera Cada vez que yo le freno se pone rápida Me gusta en el suelo que le dé por detrás Me gusta que la castigue, no pide maná Que la guay y la mala es un aniforma Ella quiere que le frene, ella sabe lo que quiere Si me pide que acelere, es una maniaca Sabe que en la cama su traque, la mano en la pared Y siempre cuando yo le doy, ella me pide más La dejo moscada cuando voy como una bala Tiene la mente malvada y rapeo rápido Para que me ponga esa mirada y se muerda el labio también Mi lengua nunca se traba y sabe que trabaja bien No se imagina en su cama, con su vagina en mi cara Siempre me pide que la ama y aprieta fuerte mi sien Sabes que no digo nada y me paga haciéndome twerk La chica sacude su culo en mi cara y parece que todo va a leer con él Fuego, 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 como quema Fuego, 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 hoy te va a hacer falta mi manguera Fuego, 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 como quema Fuego, 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 hoy te va a hacer falta mi manguera No me quieren ni ver y les jode Que yo esté everywhere como el COVID Ella dice que se cuida y que se pone la mascarilla pero se olvidan de los condones Vamos, muerde, la manzana, prohibida, hoy vas a pecar Aguardiente, mamajuana y tequila, internacional Fuego, 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 como tema Fuego, 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 hoy te va a hacer falta mi manguera Mister No, se rompió esto, eh Ahora, ¿quién lo arregla? ¿Quién? Ya ninguén lo controles Vengo, internacional Desde elegido Vuelvo pa' España Hasta New York Global Ustedes no van a salir de la provincia jamás No Se siente República Dominicana Nosotros somos los mejores The Kitchen Entertainment Dile tú Norris Films I like that AP on the track ¿Quién? 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 ¿Quién?